¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, Independiente finalmente levantó la inhibición que tenía de la América en la FIFA, pero aquí les voy a contar formalmente cómo va a pagar lo que viene, porque Independiente ya paga una parte, pero todavía resta otra y seguramente a los aficionados de la América, que son muchos en este canal, les preocupa cómo van a cobrar esos 2.100.000 dólares que aún quedan pendientes. Lo primero que hay que comunicar es que Independiente, a través de este comunicado que ustedes están viendo, oficialmente en el día de hoy dijo la inhibición ya está levantada por la famosa deuda de Cecilio Domínguez. El total de la inhibición, recordemos, es de 6.100.000 dólares. Independiente pagó 4 millones, que ya están en las cuentas de la América. Esa plata nadie se la saca a las águilas. Pero lo importante es cómo va a cobrar y asegurarse las águilas esos 2.100.000 dólares, que es lo que no explica el comunicado y que aquí les voy a pasar a contar. Bueno, lo que arregló la América con Independiente es un plan de pago, un plan de pago en 3 cuotas. 3 cuotas que la primera se tiene que pagar en diciembre de este año, la segunda se tiene que pagar en junio de 2024 y la tercera y última en diciembre del año próximo. Si alguna de estas cuotas no se paga, en la América está en condiciones de volver a demandar a Independiente y que se reactive el caso en FIFA y que se vuelva a sancionar a Independiente. Pero insisto, eso volverá a tardar mucho tiempo y la verdad que Independiente, a diferencia de otros años con otras gestiones, a partir de esta nueva gestión ha demostrado buena voluntad para pagar ese dinero. Hubo un actor clave en este error, Jesús Martínez Murguía, presidente y dueño del Grupo Pachuca, encargado de juntar a las partes y además encargado de poner un aval económico de cara a que Independiente pueda cumplir esos 2.100.000 dólares. No es que si no cumple lo va a poner de su bolsillo el dueño del Grupo Pachuca, pero si él sale de garante respaldando a Independiente porque hay una muy buena relación entre las partes a partir de la venta de Sergio Barreto. Una muy buena noticia para Independiente y también una muy buena noticia para el América, que hace muchísimo tiempo tenía esta deuda que lógicamente corresponde que sea pagada porque las deudas hay que honrarlas y pagarlas. Si les gustó este video, ya saben, me encuentran como César Luis Merlo, este es mi canal de YouTube, espero aquí abajo sus comentarios y no se olviden, pulgarcito para arriba. ¡Hasta luego!